La Iglesia de Jesucristo 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 sopa is so car el Espíritu de la Iglesia. El Espíritu de la Iglesia. Cuando le decía al Señor, el Señor, dice que del Señor Jesús, al Señor, que le decía, que le decía a mi hijo, pero no hay que decirlo, que esto es el Señor. No, no, no. El Señor, no, no. Él nos dice que no. El Señor, no. Habla la vida de él. Habla de él con él Se dice alguien que le diga el chalicón, no, ya vengo y lo que le diga el chalicón. Y dijo, ¿Vale? ¿Le te está ablas? ¿Qué dice Jesús? ¿Sabes lo que le diga el chalicón? Y dijo, ¿a rebe? Y dijo, ¿a le jalicón? ¿Ale a su amor te le diga el papá? y el otro es la vida el otro es la vida es la vida es la vida es la vida la vida es la vida la vida la vida en ese momento molestando todos El Señor es el Señor, el Señor es el Señor. Eu diría que el Señor quiere decir que el Señor quiere decir que es el Señor. Con quien le diría que hija tiene el Señor. He dicho que quiere decir que quiere decir que si yo le diría que alguien le diría. le asalaban la chlamación ya le llamelle el chases los soldados no necesito la Templar al Señor les llamelle que la dictó la marcha se no se nos no se nos volvemos si no se nos detiene la defendible el desierto se quale la palabra a él Él está sin duda, dijo que lo comentó, en el siglo XIX, lo comentó sin duda que le pedido en el siglo XX le díxan el siglo XII y le díxan el siglo VI y le muro y le muro